¿Cuáles son los poderes infinitos de Poppy Plata en Chapter 2 para móviles? Vamos a verlo. ¡Let's go! Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es trasladarnos a este lugar para proceder a conectar este circuito. Hacemos contacto con la mano azul y nos vamos a asegurar de que el poste de la izquierda quede activado para que la puerta quede abierta. Conectamos la mano verde mientras soltamos la mano azul, las cuales cerrará la puerta del circuito atrapando la otra mano. Bueno, una vez conseguido esto, nos vamos a pasar al otro lado del mapa para posteriormente soltar la mano verde que estaba atrapada. Como puedes observar, mi mano verde está tardando en regresar debido a que se encuentra luchando con la puerta cerrada, pero que eventualmente volverá. Muy bien, ha regresado. Con todo esto te darás cuenta de que mi mano verde no funciona. Para solucionarlo, estira la mano contraria y ya te dejará usarla normalmente. Pero sorpresa, la mano ahora se encuentra electrificada por arte de magia, cosa que no mostraba anteriormente. Sin embargo, no solo se limita con ese detalle, ya que también puedes conectar el sensor sin ningún problema, pero contando con la particularidad de parpadear de forma infinita. Otro aspecto que es interesante mencionar es que la mano verde no logra obtener electricidad por más que lo intente, como si estuviese vacío. Pero esto no solo se resume a un único uso, porque si volvemos a conectar el circuito con los mismos pasos anteriores, nuevamente obtendrás este poder sin ningún problema. Puede que te tome algunos intentos porque no funciona al 100% de las veces, pero eventualmente lo consigues. Por supuesto, ahora debes moverte por las esquinas en lugar de la varilla, pero no supondrán un problema. Vale, soltaremos la mano verde. Esperemos un poco. Y con esto, tendrás el sensor parpadeando permanentemente y la mano electrificada permanentemente. Ahora puedes disfrutar de una mano verde electrificada en todo tu trayecto por las zonas oscuras de la fábrica y esta no llegará a apagarse nunca. Podemos ir a lugares bastante lejos del juego y la mano seguirá activada. Evidentemente, la fiesta debe terminar en algún momento al encontrarnos con el puzle del horno, en donde es necesario el uso de la mano verde. Las cuales al darle energía, parpadeará de forma permanente como vimos anteriormente, pero ya no tendremos la mano verde electrificada. Con todo esto me estarás diciendo, vale, fue bueno mientras duró, pero no tan rápido, porque ahora te mostraré el segundo poder infinito. Lo primero que vamos a hacer es mirar hacia arriba, donde claramente tenemos la linterna alumbrando. Pero si nos movemos hacia adelante, te darás cuenta de que la linterna se apaga. Nos movemos hacia atrás otra vez y la linterna se enciende. Una vez entendido este concepto, vamos a dejar que la linterna esté apagada. No hay círculo, no hay nada. Ahora, muévete hacia atrás y rápidamente corre hacia adelante, para encender la linterna en estas zonas donde debería estar apagada. Con todo esto hecho, tenemos la ventaja de contar con una linterna funcional en todo lo que resta del capítulo. Podemos alumbrar lugares oscuros que normalmente no seríamos capaces de ver de forma clara. Un ejemplo de ello, podemos citar la zona superior de la Game Station, donde ahora podemos ver en detalle todos esos rincones que no podíamos visualizar tan fácilmente. Pero con la ayuda de la linterna, ya no tenemos este problema. Se puede ver claramente que aún contamos con la linterna en nuestras manos, al ver el enorme círculo del centro. Podemos regresar si gustamos, para ver más secciones que antes eran muy oscuras, pero ya no lo son más con esta técnica. Muy bien, como último punto, te voy a mostrar una zona secreta que solo está disponible hasta las versiones 1.2 de iOS y 1.1 de Android. Las cuales consiste en meternos al tobogán celeste, para que al final de su recorrido, nos demos cuenta de que podemos regresar este mismo tobogán todo de vuelta. Descubriendo esta zona secreta. Esto en una partida normal, se presenta de forma bastante oscura, sin poder ver de forma clara este lugar. Pero ahora contando con una linterna infinita, somos capaces de poder inspeccionar toda la zona con mayor claridad que antes. Si bien es cierto que este lugar es bastante pequeño, también cuenta con unas escaleras y unas vistas agradables, que son perfectos para impresionar a Mommy. Y ese sería el video con los poderes infinitos de Poppy Playtime Chapter 2. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Al final, sí logró ser posible.